Algunas de las políticas que implementaremos durante los próximos cuatro años de gobierno del equipo de Mauricio Macri serían y serán generar las condiciones de estabilidad monetaria, jurídica y fiscal que permita recuperar la inversión en el sector del petróleo y de gas del país para desarrollar los recursos disponibles, tanto onshore como offshore y a explotar en forma convencional o no convencional los mismos. Adicionalmente, enviaremos al Congreso de la Nación para su tratamiento y aprobación un programa de incentivo a la exploración de petróleo crudo y gas natural en áreas de riesgo, offshore y por métodos no convencionales. Conforme al artículo 124 de la Constitución Nacional, las provincias detentan el dominio originario sobre los recursos naturales existentes en su territorio. Por lo tanto, las reconocemos como la única autoridad de aplicación en los permisos de exploración y concesión de explotación otorgados por las mismas. En consecuencia, en los próximos días, modificaremos lo establecido en el decreto 1277 del año 2012 que creara la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas otorgándole atribuciones que colisionan con las de las autoridades provinciales. Para el caso del gas natural, iniciaremos un sendero de recuperación del precio del gas en Boca de Pozo para permitir remunerar adecuadamente la inversión en la producción local, con lo cual se movilizará nuevamente la actividad creando nuevas fuentes de trabajo e incrementando el ingreso por regalías para las provincias productoras. Recuperaremos gradual, pero firmemente, los marcos regulatorios establecidos por las leyes 24.065 y 24.076 para restablecer las revisiones tarifarias integrales previa audiencia pública en los servicios públicos de transporte y distribución. Al mismo tiempo, implementaremos un proceso de modificación gradual del esquema de subsidios a la oferta de energía eléctrica y producción de gas natural con el objetivo principal de recuperar la calidad del servicio eléctrico y atraer la inversión de forma tal de que disminuyamos nuestra dependencia importadora, específicamente en gas natural. En dicho proceso, mantendremos un subsidio a la demanda de los sectores más vulnerables de la sociedad por medio de la implementación de una tarifa social para ambos tipos de servicios. Asimismo, durante el gobierno de Mauricio Macri, mantendremos la composición accionaria que detente el Estado Nacional en nuestra empresa hidrocarburífera de bandera YPF Sociedad Anónima y afianzaremos su rol de líder en el mercado interno, mejorando su eficiencia y capacidad financiera a partir de su manejo profesional y transparente. ¡Gracias!